¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? ¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? ¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? ¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? ¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? ¿Qué es la Asociación de Cine? ¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? ¿Qué es la Asociación de Cine? ¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? ¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? ¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? ¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? ¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? ¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? ¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? ¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? ¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novelda? Gracias por ver el video.